Y llegó el sábado, llegó el fin de semana, un poco de descanso, ojalá podamos descansar en el Señor. Ayer vimos la parábola de los viñadores que reciben en alquiler, en arrendo, la viña. Pero después se olvidan del dueño que se fue de viaje. Dios se va de viaje. Dios deja la libertad en mano de los muchachos, de la humanidad. Hoy damos vuelta la tortilla y Jesús cuenta que en la parábola tan conocida, la del hijo pródigo o el padre, demasiado generoso, un padre tenía dos hijos. El menor de ellos dice a su padre, padre, dame la parte de herencia que me corresponde. Y el padre le repartió sus bienes. Poco día después, el hijo menor recogió todo lo que tenía ese feo en un país lejano, donde malgastó sus bienes en una vida licenciosa. Bueno, esta vuelta no es el Dios creador amoroso que se va, sino que es el hijo, tal vez mal criado o mal aprendido, que se va, que se aleja del amor del padre. Y no basta con que este hijo que se aleja, se aleja del amor del padre. El que queda en la casa es la tragedia, como sucede en la iglesia, ¿no es cierto? A veces vienen de lejos algunos feligreses que vuelven de 5, 10, 20 años y se encuentran con la... ¿con qué? Lo reciben mal. Lo recibimos mal. No lo tratamos bien. Y esto es lo que sucedió justamente con el hijo mayor, que se enojó y no quiso entrar en la fiesta. Entonces vemos como el corazón del padre que corrió al encuentro del hijo menor, que había malgastado todo, sale a pedir. Su padre salió para rogarle que entrara, pero él respondió, hace tantos años que te sirvo, sin haber desobedecido jamás un solo precepto, y nunca me diste un miserable cabrito para hacer un asadito con mis amigos. Bueno, pobre papá, parece que ni el uno ni el otro lo entiende. Pidamos al Señor ser alguien intermedio, que entendamos un poco el amor de Dios y vivamos de él. Que Dios nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.